El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, y su partido Morena están interfiriendo de forma violenta en el proceso para elegir de manera autónoma al Consejo Colectivo de los 14 Pueblos Originarios de la Demarcación, denunció el abogado Alejandro Velázquez. Los ciudadanos después que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió la sentencia para que eligieran de forma autónoma a sus representantes, hicieron su primera asamblea el 12 de enero, y ahí decidieron que ya no quería un coordinador territorial que dependiera del alcalde. Indicó que tomaron esta decisión porque esos coordinadores estaban subordinados a los intereses del alcalde en turno. Pero, manifestó, esta decisión no le pareció al gobierno de Acosta, y les están enviando grupos de choque a las asambleas, porque lo que quiere el alcalde es mantener la figura de coordinador territorial, pues eso le permite tener subordinado a la representación política de los pueblos. Venimos a denunciar la interferencia indebida de la Alcaldía de Xochimilco en los procesos de elección autónoma de los pueblos y la Alcaldía está presidida por José Carlos Acosta que pertenece al partido político de Morena, expuso en conferencia de prensa, y tanto su partido como la Alcaldía están violentando los términos de la sentencia y lo que están haciendo es agredir, intimidar y cooptar las voluntades de muchas personas para que no se vote la decisión en cada pueblo de nombrar un consejo colectivo. Agregó, indicó que están mal informando a la población, con la intención de que no conozcan sus derechos, además hay acarreo clientelares, uso de golpeadores con la participación de operadores políticos que trabajan o tienen vínculos con la estructura de gobierno con el alcalde. Gracias por ver el video.